La mayoría de los medios está, desgraciadamente, al servicio de los intereses que dominaban hasta hace poco en el país, los que se sentían dueños de México. La mayoría, no todos, desde luego, fueron rosas excepciones. O estoy mintiendo, o no se siente. O así era cuando Peña, o así era cuando Calderón. Cuando Fox, o cuando Zedillo, o cuando Salinas. No, era una prensa sometida, que se dedicaba a aplaudir y a callar. Entonces, pues hablemos con la verdad y entendamos que hay una circunstancia especial, se está llevando a cabo una transformación, hay quienes se sienten afectados, un grupo conservador que se dedicaba a saquear, a robar, que mantenía privilegios, que tiene el control de la mayoría de los medios de información y que por eso las campañas en contra del gobierno, y en contra de los que buscamos llevar a cabo una transformación en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!